Estamos grabando, sale. Muy bien. Ahora, entonces aquí tenemos ya el protoboard que es este que está aquí, sale. Tenemos el protoboard, tenemos ya nuestra tarjeta Arduino de este lado, sale. Ahora, ¿qué viene? Viene el sensor que voy a utilizar. ¿Cómo se llama el sensor? Fotoresistencia o también le podemos llamar LDR. Buscamos por LDR, vamos a ver si está por acá. Al parecer no aparece con ese nombre. Vamos a darle aquí donde dice componentes básico. Yo le voy a dar aquí donde dice componentes todos, para que me salgan a todos los que tienen el programa. Entonces, ya que está aquí en todos, van a buscar ustedes. Aquí está, miren, aquí está. ¿Sale? Dice fotoresistencia. ¿Sale? Ahí está la fotoresistencia. Le vamos a dar un clic a esa fotoresistencia y la vamos a poder manipular en el entorno de la protoboard. ¿Sale? Ahí está. Podemos ponerlo donde nosotros querramos. Ahora, para ejemplos de la práctica, yo lo voy a poner aquí en esta posición. ¿Sale? Aquí. ¿Ok? Ahí está la fotoresistencia. Lo voy a acercar para que ustedes la vean. Ahí está la fotoresistencia y tiene sus dos patitas. Si yo me acerco a las dos patitas, uno dice terminal 1 y la otra patita dice terminal 2. ¿Ok? Terminal 1, terminal 2. Bueno, ¿qué vamos a hacer con la patita? Ahorita les voy a indicar qué vamos a hacer con sus dos patitas. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Ya que tengo mi tarjeta Arduino puesta acá y tengo mi protoboard, lo primero que voy a hacer es darle alimentación o voltaje a esta tarjetita. ¿Cómo hacemos eso? Aquí donde dice 5 volts. Miren, aquí dice 5 volts. Voy a jalar un cablecito. Lo voy a poner por acá, por acá y por acá. ¿Ok? Y a ese cablecito le podemos cambiar el color. Aquí dice color verde. Yo le voy a poner un color negro. ¿Por qué? Perdón, rojo. ¿Por qué rojo? Porque pues es el que me indica que tiene voltaje, tiene corriente. ¿Ok? Entonces estoy jalando el cablecito de 5 volts y lo estoy poniendo acá. Y también necesito su negativo. Así como puse positivo, tengo que poner un negativo. ¿Dónde está el negativo? El negativo está aquí. Dice tierra y dice tierra. La tarjeta Arduino tiene dos negativos abajo. Sale un negativo acá, otro negativo acá. Y arriba también tiene otro negativo que dice GND. ¿Ok? Entonces toda la tarjeta tiene tres negativos. ¿Cuál voy a usar? El que yo quiera. ¿Sale? Por lo general usamos el que está aquí. Puede ser el de acá o el de acá. Como ustedes se sientan cómodos, yo voy a agarrar este que está bajito del de 5 volts. Entonces voy a jalar el cable y lo voy a colocar justamente acá. Y nada más le cambio el color a cable color negro. Listo. Ahí tengo rojo y tengo color negro. ¿Sale? Entonces ya tengo alimentado mi protoboard. Ya tiene alimentación el protoboard. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿O qué necesito hacer ahora? ¿Sale? Lo que voy a hacer ahora es conectar de alguna manera los cables que necesita la fotorresistencia. ¿Sale? ¿Qué cables necesita la fotorresistencia? La fotorresistencia necesita dos cablecitos. ¿Sale? El primer cablecito le vamos a mandar donde está el voltaje. Voy a jalar el cablecito de acá. Como es toda la línea. ¿Sale? Puedo agarrar cualquier hoyito de las cuatro de esta línea. Voy a agarrar el último y lo voy a poner en positivo. ¿Ok? Lo puse en el positivo. Le cambio el color y le pongo rojo porque estoy hablando de que es positivo. ¿Sale? Ahora, para que no se vaya a quemar esta fotorresistencia y me funcione bien, voy a buscar una resistencia normal. Aquí hay una resistencia. La puedo poner directamente acá. Aquí tantito para que la pueda maniobrar. Le voy a poner clic acá. Le voy a dar un valor de 10. Y aquí donde dice K, voy a buscar donde esté solito el símbolo de Ohm. ¿Ok? Ohm. Ese es el símbolo de Ohm. Le voy a poner aquí Ohm y ya se cambia de color. ¿Sale? Es negro, negro, café. ¿Ok? Ese es el valor de 10 Ohms. ¿Ok? Bueno. Vamos a hacer ahora, vamos a poner un valor más grande porque es 10, es muy pequeño. Vamos a poner 10 Kilo Ohms. Ahí está. Listo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiar de giro. O sea, le voy a cambiar el giro a mi resistencia y me voy a ir aquí donde dice girar. ¿Sale? Aquí donde dice girar. Le voy a dar clic, le voy a dar clic, le voy a dar clic. Ahí está. Ya está totalmente horizontal y la voy a poner aquí. Ahí está. La acabo de poner a un lado de la patita. La puse acá. Y ahora, ese cablecito que está acá, ahorita lo vamos a conectar para este lado, a negativo. ¿Sale? Lo ponemos a negativo y le cambiamos de color negro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos conectado el positivo de ese sensor, que era este, y ya tenemos conectados un negativo, que es este. Solo que para protegerlo, entre la terminal negativa, le hemos puesto una resistencia de 10 Kilo Ohms. ¿Ok? Ahora, ya tenemos conectado esa fotorresistencia, pero hasta ahora no hace nada. ¿Ok? Y yo quiero que me indique, así como en las prácticas que vemos ahorita en los videos, quiero poner un LED que me esté indicando cuando haya brillo y cuando no haya brillo. Entonces, para hacer eso, voy a buscar un LED. Me pongo acá, me pongo a buscar dónde está el LED. Aquí está, LED. ¿Ok? Pongo, le doy clic y la voy a poner más o menos... La vamos a poner acá de este lado, pero voy a girar mi LED de cabeza. Lo voy a poner así. ¿Sale? Lo voy a poner así ahorita porque voy a hacer unas conexiones. Ahora, el cátodo es la parte negativa del LED. Y ese cátodo lo voy a proteger. Así como le puse protección a la otra patita de la fotorresistencia, así le voy a hacer a ese LED. Voy a poner entonces la resistencia por acá y la voy a empezar a girar horizontalmente. Le doy un valor de 500. Le doy un valor de 500 y la pongo más o menos, la voy a poner esa resistencia por acá. Ahí, ¿sale? Donde está el cátodo, el negativo del LED, voy a sacar la resistencia. Y como es negativo de la patita donde la estoy agarrando, pues lógicamente la voy a mandar a negativo. Voy a jalar un cable para acá y lo pongo en este lado y le cambio de color verde a negro. Ahí está. Ya tenemos el negativo del cable. Ahora nos falta el positivo del cable. Profe, voy a tener que desconectarme porque ya me van a poner mi vacuna de la influencia. Ok, muy bien, Ángel. Adiós. Entonces, ahora, aquí en este cablecito, ¿sale? En este cablecito que vamos a sacar, lo vamos a conectar adentro de la tarjeta. Ok, en cualquiera de estos pines de arriba. Miren, aquí tenemos varios pines. Tenemos el 0, el 1, el 2, el 3. Así tenemos hasta el 13, ¿sale? ¿En dónde lo voy a conectar? En el que yo quiera, ¿sale? No hay un valor exacto. ¿Alguna pregunta? Escucho, Dana. ¿Cuál era el valor de las resistencias? 500. La primera, el primer valor, esta de acá es 500, ¿ok? Esta de acá es de 500, ahí está, 500. Y esta de acá es de 10 kilo ohms. Tiene una K y el símbolo de ohms. Ok. ¿Sale? Bueno, entonces, si ustedes observan, nos hace falta esta patita por conectar. Esta es la que vamos a conectar en el Arduino. Vamos a jalar un cablecito justamente en la patita, la vamos a mover por acá arriba y la vamos a conectar en cualquier entrada. Yo voy a elegir el número 3, ¿sale? Y le voy a cambiar un color. Puede que quede el mismo verde o puede que cambie de color. Yo le voy a poner un cable naranja, ¿sale? Simplemente quiero que sea un color naranja y lo puse en el número 3. Y ahora, como ya tengo mi fotorresistencia, lo que les dije hace rato, la fotorresistencia es un valor analógico. Está leyendo lo que está pasando en el exterior, si hay luminosidad o no hay luminosidad. Entonces, ¿cómo le digo a la tarjeta que me lea ese dato? ¿Sale? ¿Cómo le digo a la tarjeta que me lea ese dato como un valor analógico? Lo que voy a hacer es sacar un cablecito aquí, en cualquiera de los pines de acá abajo. Pueden ustedes agarrar este, este o este, el que quieran. Yo voy a agarrar el último y lo voy a conectar acá donde dice Acero. Ahí voy a conectarlo, donde dice Acero. Ahora sí, te escucho, Romina. Este, para descargar esa aplicación, la que usted está poniendo, ¿se necesitan cuentas? No, a ver, no necesitan descargar nada. No está para descargar. Nada más necesitamos conectarnos a esta URL, Tinkercad.com, ¿sale? www.tinkercad.com y adentro de Tinkercad.com se van a crear una cuenta, ¿sale? Se van a crear una cuenta donde diga crear cuenta nueva, ¿sale? No le van a dar ustedes donde diga crear cuenta de alumno o crear cuenta de maestro, no. Le van a dar crear cuenta nueva, ¿sale? Ni de alumno ni de maestro. Crear cuenta nueva nada más, ¿sale? Lo pueden crear con su cuenta de Google, así como lo tiene Hanna. Hanna tiene vinculada su cuenta de Google ahí. Yo creo que también Dana, yo creo que los demás también. Sí. Yo, de hecho, ahorita estoy viendo cómo lo está haciendo. Ya lo estoy haciendo en Tinkercad. Muy bien, perfecto. Entonces, ya tengo todo conectado. Ahí está. Ustedes me pueden decir, profe, ¿por qué hay un cable verde que acaba de sacarlo de acá y lo conectó en Acero? Porque yo estoy leyendo valores analógicos, ¿ok? Todos los sensores, escuchen bien lo que les voy a decir. Todos los sensores analógicos, todos los que sean analógicos, van a ir conectados siempre en esta partecita de la tarjeta. Siempre acá, ¿ok? Yo este que está acá lo puse en Acero. Lo pude haber puesto en A1, en A2, en A3, en A4 o en A5. Esto quiere decir que cuántos puntos hay, cuántos pines. Hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5 y hay 6. Entonces, quiere decir que la tarjeta solamente puede leer 6 valores analógicos a la vez. ¿Ok? Son los únicos que acepta. Ya jalamos 1, que es el de la fotorresistencia. Profesor, ¿cómo se le daba vuelta al LED? Aquí, aquí en este simbolito que está acá. Ok. ¿Sale? Sí, gracias. Bueno, ok. Ahí está. Entonces, ya está todo conectado. Ya no necesito conectar más, ¿sale? Ahorita viene la programación. ¿Ok? ¿Cómo hago la programación? Bueno, voy tantito para acá. Me voy a ir a donde dice código. Me voy aquí donde dice texto. Una parte de acá dice texto. Le doy continuar. Programar. Y me sale ya un código como de inicio. Ese código de inicio por ahorita no me sirve. Lo voy a borrar. Este código no me sirve. Voy a borrar nada más esta parte de acá, ¿sale? Solamente me voy a quedar con esta estructura. Siempre quédense con esta estructura, porque es aquí donde van ustedes a programar. ¿Sale? En estos dos pedacitos. Aquí. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Bueno, me voy por acá. Y lo primero que voy a hacer aquí, bueno, aquí en el voice setup, lo primero que voy a hacer es poner, ¿cómo quiero yo, por ejemplo, que el pin que acabo de conectar, este, me lo detecte la tarjeta? O sea, si se dan cuenta ustedes, tengo un LED conectado. ¿Cómo le digo yo que ya hay un LED conectado? O sea, ¿cómo le indico al programa que hay un LED conectado? O sea, se indica colocando la palabra INT, que es un valor entero, ¿sale? Y se le pone un nombre. Si ustedes quieren, le pueden poner un nombre a ese LED. El nombre que ustedes quieran. Yo le voy a poner, por ejemplo, Julián. ¿Sale? Le voy a poner in Julián. ¿Ok? Le voy a poner igual. Y ahí donde yo le estoy poniendo in Julián igual, yo le voy a asignar el valor donde lo conecté. Si ustedes se dan cuenta, yo lo conecté en el número 3. ¿Sale? Está conectado en el 3. Entonces, como está conectado en el 3, yo le voy a poner in Julián 3, punto y coma. ¿Sale? Ahí, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que el valor que estoy conectando a ese LED está en el número 3. ¿Sale? Yo aquí le estoy indicando que el entero, o así si lo quieren leer como entero, Julián igual a 3. ¿Sale? Eso es lo único que va a ver acá arriba. No van a hacer otra cosa. Luego, acá adentro donde dice voice setup, vamos a poner nosotros pin mode, pin mode, así como está. Ponemos el nombre del sensor que se llama Julián y le vamos a indicar que es una salida. ¿Por qué es una salida? Porque el LED se va a encender. ¿Sale? O sea, ¿quién le va a dar la orden para que se encienda? La tarjeta. Por lo tanto, la señal está saliendo de la tarjeta para que se encienda. Por eso es una salida. Por eso le ponemos aquí output. Todo en mayúscula. Output. Tal como yo lo estoy escribiendo. Aquí le pueden dejar un espacito pequeñito. Sí. Profe, ¿qué número es el LED? Este, el que está como por el... ¿Este? ¿Ese? Sí, ese, profe. 10 y le ponen donde dice K, donde está la K, ohm. Ok. Ok, está en 10. Sí, gracias. ¿Vale? Listo. Ok, aquí donde dice pin mode, Julián, output, es lo primero que vamos a hacer. ¿Sale? Ahora, vean. ¿Qué voy a indicarle ahora? ¿Qué es lo que tengo que indicar o cómo tengo que saber lo que está pasando con el sensor que estoy, digamos, el sensor que estamos usando? ¿Sale? ¿Qué valor voy a decirle? ¿Qué tengo que hacer ahora para que se encienda esta fotorresistencia? Lo primero que voy a decirle a la fotorresistencia, miren bien lo que voy a hacer. Le voy a indicar algo. Por ejemplo, miren, le voy a dar iniciar simulación y no va a ser nada. No va a ser nada, no va a ser nada, no va a aparecer nada. Pero miren, cuando yo me acerco a la fotorresistencia, me aparece esto. ¿Ven? Así un tipo brillo y aquí oscuro. Así brilloso y oscuro. Y si yo muevo esta bolita negra, la voy moviendo, la voy moviendo, ¿sale? Le va mandando señales a este sensor. Pero yo no las puedo ver, no puedo visualizar todos esos datos, no los puedo ver en ningún lado. ¿Sale? ¿Cómo hago para leer cuánto brillo está captando y cuánto no? Ah, bueno. Para ver eso, me voy a ir aquí en la parte de arriba. Y aquí donde puse Pink Mode Julian Output, que es lo de LED, voy a poner arribita, le voy a dar un espacio por acá. Y le voy a poner lo siguiente. Voy a hacer que se active esto de abajo. Miren, aquí abajo dice monitor en serie. Si ustedes le dan clic, se abre una ventana. Miren, se abre la ventana, se cierra la ventana. Se abre y se cierra, como ustedes quieran. Pero yo quiero que en esta ventanita acá, me aparezca cuánto brillo está pasando. Entonces, ¿cómo le hago eso? Le voy a poner acá arriba. Serial. Begin o Beijing, si lo quieren leer así, le vamos a poner 9600 punto y coma. Con esto yo ya estoy diciéndole a mi tarjeta que me haga caso acá. ¿Sale? Que me esté haciendo caso acá. Y ahora, ¿cómo hago para que realmente haga algo? Porque ya le estoy diciendo que me haga caso, pero no le estoy indicando nada. Entonces, una vez que ponen ustedes Serial.begin9600 arriba, van a poner lo mismo abajo. Y van a poner Serial.println analog read. ¿De qué lado? O sea, ¿dónde está conectado el analog read? ¿Qué agarré? Si ustedes se dan cuenta, está en el A0. En A0 está la lectura de esta fotorresistencia. Entonces, le voy a poner aquí A0. Cierro yo mis paréntesis. Y listo. Punto y coma. ¿Ok? Y abajito le voy a poner algo que se llama delay. Esto es para que me dé tiempo de lectura. O sea, que me esté leyendo realmente el sensor. Le voy a poner medio segundo. Medio segundo es 500. ¿Ok? Medio segundo es 500. Bueno, ya tengo esto. Yo le puedo dar otra vez Iniciar Simulación. Y ver si me está dando algún valor. Miren, ya me aparece acá 54. Miren, 54, 54, 54, 54. Y ahí va avanzando. ¿Sale? 54, 54, 54, 54. Si yo muevo esta bolita negra que está acá. La voy moviendo a la derecha. Va a ir variándolos. Miren, ya empezó a cambiar. 7,55. 7,841. Lo muevo más. 9,32. Lo muevo un poquito más. 9,62. Y lo muevo hasta el final, 974. ¿Ven? Entonces, toda la intensidad del brillo la podemos ver aquí. ¿Sale? ¿Cómo la podemos ver? Poniendo este código de acá y este código de acá. ¿Sale? Eso es lo que podemos ver hasta ahorita. ¿Ok? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros para que sea interesante lo que estamos haciendo? Vamos a ver algo que se conoce como condicionales. ¿Qué son condicionales? Que si marca esta cosa, que haga algo. Y si no marca esa cosa, que haga otra cosa. ¿Sale? ¿A qué me refiero con esto? Miren, yo le voy a poner acá. Fíjense bien. If significa sí en inglés. ¿Ok? Sí. El valor que estoy leyendo. ¿De dónde? Del cero a cero. O sea, el valor que estoy leyendo de a cero. Es mayor a 950. ¿Qué va a hacer? ¿Qué quiero que haga? Bueno, abro mis llavecitas y le voy a decir. Cuando sea mayor a 950, yo quiero que ese LED que está ahí rojo, se encienda. ¿Y cómo le hago? Pues pongo Digital Drive. Ok. Digital Drive. Julián, porque así se llama mi LED. Y le pongo encendido. Punto y coma. Y después le digo, si el valor que estoy leyendo, ahora es mayor a 950. ¿Qué va a hacer? Pues que se apague. O sea, lo contrario. Y le ponemos low. Acuérdense que una cosa es encendido, que es high y apagado, viene siendo como low. ¿Ok? Low. ¿Vale? Ok. Solo vamos a indicar eso. A ver qué hace. Vamos a ver si... Vamos a darle a empezar. Vamos a iniciar simulación. Y el LED se encendió. Miren. Ya se encendió el LED. Se encendió el LED. ¿Y qué valor está leyendo ahorita el sensor este que está acá? 54. Porque aquí lo estamos viendo también en la pantallita. Entonces, le pusimos que cuando el valor que está leyendo sea menor a 950, el LED se enciende. Y es cierto. ¿Sale? Porque está en 54 y se está encendiendo. Y es menor a 950. ¿Y qué pasa cuando me paso arriba de los 950? Miren. Aquí estoy en 921. Miren. Estoy en 921. ¿Sigue encendido el LED? Sí, porque sigue siendo menor a 950. Pero cuando yo supere los 950, se tienen que apagar. Ahí está. 940 sigue encendido. 949 sigue encendido. Y vamos a pasarnos a mayor a los 950. 950 y miren, se apagó. Se apagó y estamos en 956. Se apagó. ¿Sale? ¿Por qué se apagó? Porque aquí le dijimos que cuando sea menor a 950, que se enciende el LED. Y cuando sea mayor a 950, que se apague. ¿Sale? Esto que está aquí nada más es el código que lleva esta práctica. ¿Sale? ¿Alguna duda está ahí? ¿Los escucho? No, profe. ¿No? Bueno, sí. Una duda. Yo tengo una duda. A ver, te escucho, Romina. En el texto es lo que le decía. ¿Por qué usted lo pone en inglés? ¿O así viene? Así es. Exactamente. Así es. ¿Sale? No es porque yo quiera poner el inglés. ¿Ya pones un hito? No, no, no. Eso lo ponen ustedes. Pero todo eso que van poniendo acá ya existe. ¿Sale? Es un código que ya existe. Nosotros nada más lo vamos a ir adecuando a nuestras prácticas. ¿Sale? O sea, no es algo que nosotros estamos inventando. Es que vamos a poner... No, es porque la programación ya existe para el robot. ¿Sale? O sea, el robot o la máquina que nos va a leer es así como ellos entienden. Y nosotros tenemos que hablar su lenguaje. Entonces, por eso le estamos escribiendo el código de esta manera. Por eso les estoy explicando para qué sirve cada cosa. ¿Sale? Ok. Muy bien. Entonces, si no tienen dudas para que yo... Profe, le voy a dejar ahí para que... Porque estoy haciendo. Ok. Ok. Ok, ahí está. Profe. Escucho, ojana. No, no, no. Ya, ya nada. Gracias. Ya, ya me di cuenta de lo que quería. Ok, ok. Profe, ¿este video lo vas a subir a Classroom? Sí, yo una vez lo voy a subir ahorita porque después se me pasa. Así que yo una vez... ¿A Classroom o a YouTube, profe? A YouTube y Classroom. O sea, yo creo que de YouTube lo mando a Classroom. Para que se visualice desde ahí. ¿Sale? ¿Las dos cosas? Sí, ahí están pendientes nada más para que yo se los... Ok, muy bien. Muy bien. ¿Sale? Bueno, si no tienen dudas entonces para que cierre la grabación. No se haga muy pesadito el video. ¿Sale? Y ahí lo revisan con calma. ¿Sí? Bueno, cualquier duda ya saben. Ahí me pueden escribir. Ahí me mandan un mensaje. Ahí me escriben en Classroom. Yo ahí voy a estar pendiente. ¿Sale? Bueno. Me pasen bonita tarde, niños. Adiós. 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 Adiós.